La noticia en estos momentos es que ayer se confirmaba que va a enviar instructores militares a Ucrania. Quiero preguntarte por este paso, Adrián, y también si le convierten en un objetivo legítimo para Rusia. Bueno, en principio objetivo legítimo, digamos, Francia se ha convertido en un objetivo legítimo desde hace aproximadamente un año. Desde que empezaron estos ataques contra territorio ruso, contra buques, buques, buques rusos en el Mar Negro, todo ello a través de Ucrania, pero luego, como se sospechaba, confirmado en concreto por el canciller alemán Solz, que son operaciones, digamos, misiles enviados desde dispositivos operados por militares de Francia y de Gran Bretaña. Es decir, Francia, en territorio ucraniano, pero ellos mismos están lanzando proyectiles contra Rusia y contra el ejército ruso de forma repetida. Cada una de esas operaciones es una causa de guerra y, por lo tanto, en principio, desde ese punto de vista, Rusia lleva un año ya legitimada para responder. Claro, estos ataques van a más. Está claro que hay un fondo, detrás de todo lo que dicen los líderes europeos y también Macron, por supuesto, hay un fondo que responde a esa lógica de que la victoria de Rusia es inaceptable. ¿Por qué? No porque, como Macron ha dicho, Europa está en riesgo, sino porque está en riesgo su Europa, su Europa, es decir, la Europa de las élites corporativas que se ven en riesgo como consecuencia del tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar y yo diría que de una forma más concreta, pues tomando como referencia lo que les pasó a ellos mismos en Rusia. Durante estos días se ha difundido una entrevista muy interesante dada en un vídeo por Khodorkovsky, que era uno de estos oligarcas que fue quitado del poder y encarcelado durante el mandato de Putin, que el presidente de Yukov estuvo unos años en la cárcel y luego fue al exilio y ahora, en una entrevista en vídeo, reconoce expresamente que su actuación era coordinada, ¿por quién? Por los Rothschild, que son los mismos los que están ahora detrás de los dirigentes europeos y muy en concreto detrás de Macron. Todo el mundo sabe que Macron es un hombre de los Rothschild, como lo es una buena parte, por ejemplo, de Gran Bretaña. Pero es esta misma lógica, es decir, estos poderes corporativos que están detrás de los líderes europeos y norteamericanos se ven amenazados a sí mismos, tienen miedo de que les pase lo que ya les ha pasado en Rusia y para ellos esa victoria en Rusia es inaceptable. Están dispuestos, evidentemente, a cualquier cosa. Arrastrarnos, no van a tener ningún problema para arrastrarnos a una guerra mundial si les dejamos. Ojalá, ahora se está hablando efectivamente durante estos días de en qué medida toda esta dialéctica está o no alentada por el periodo preelectoral cara a las elecciones europeas, ojalá fuese así. No sé si esto tiene mucha lógica. Esto sería algo así como dar, por supuesto, que voy a obtener más votos por poner a mi país en riesgo de guerra mundial. Y esto me parece bastante dudoso. El problema es que quizás tenemos que pensar al revés, que todo se está acelerando y que después de las elecciones el riesgo es que todavía se acelere más. Es que vosotros mismos lo habéis dicho, pero prácticamente todos los días está habiendo noticias nuevas, cada vez más amenazantes. Yo creo que para destacar algo de entre lo que ha sucedido estos días, creo que lo peor es ese ataque, esos dos ataques a radares de alerta temprana en Rusia. Son radares que están preparados no para la guerra en Ucrania, sino como dispositivos de defensa frente a un ataque nuclear. Y el que esos radares hayan sido atacados es muy significativo porque en la doctrina estratégica de Rusia y otros países también, está expresamente definido que el ataque a uno de estos radares es uno de los motivos para empezar una guerra nuclear. Yo puedo empezar una guerra nuclear si alguien empieza a atacar mis sistemas de defensa frente a un ataque nuclear. Porque estoy interpretando que perfectamente es un paso previo a un ataque nuclear. Y así todo lo han hecho. Lo han hecho dos veces. Y Ucrania no hace estas cosas sin autorización y seguramente no lo hace tampoco Ucrania, sino que como dice Sol, lo están haciendo estos países occidentales. Esto es tremendo y la verdad es que las noticias que nos llegan todos los días son cada vez más alarmantes. Hoy precisamente, Adrián, informamos sobre esta cuestión que estás comentando, este ataque al sistema de radares ruso. Un ataque, por cierto, que se ha llevado a cabo con misiles ATAMS. Sabemos que son misiles suministrados por Estados Unidos. Como tú decías, es difícil que Ucrania haga esta operación por sí sola. Así que da buena cuenta de hacia dónde está escalando, hacia dónde está yendo este conflicto. Eduardo, quiero preguntarte precisamente por esto, por Francia y también lo que comentamos al principio del programa. El presidente ruso Vladimir Putin, advirtiendo ya directamente a Europa, dice que puede haber graves consecuencias y siguen interfiriendo en este conflicto. ¿Hacia dónde vamos, Eduardo? ¿Quién va a frenar esto? Pues hemos dado un paso, desgraciadamente, de gigante en lo que es la potencial escalada de violencia a la que estamos sometidos. ¿Por qué? Pues porque esas armas ya no se limitan a ser utilizadas para defensa, sino para ataque. Y ataque en larga distancia. Son misiles de larga distancia. No se trata de detener a las retaguardias de las tropas rusas que se infiltran en territorio ucraniano. No, se puede llegar a grandes capitales. Eso es una amenaza inaceptable para Rusia. Indudablemente reaccionaría de una forma equivalente y desgraciadamente muy grave a ese tipo de ataques. Pero esta situación no se llega por casualidad. Hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es que Europa, Francia, Reino Unido, está proporcionando asesores militares desde el Maidán, desde el año 2014. O sea, no es una cosa nueva. Que diga que va a llevar gente, es que va a llevar gente ya no a formar, sino a manejar las armas. Para asegurarse de que esos misiles lleguen a su destino. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es que si ya están recurriendo a los misiles es porque otro tipo de armas no les bastan o no tienen suficientes tropas como para establecer un frente sólido. Lo cual lleva a, si no tengo soldados, deberé tener misiles. Bueno, ahí nos hemos retratado también nosotros, los españoles, dándole una ayuda de mil millones ayer a Zelensky, precisamente para ese tipo de armas. Es muy preocupante. En el caso de Francia, pues aunque está de elecciones, creo que le van a dar un soberano repaso en las elecciones europeas. La derecha, a su derecha, que ya es bastante derecha, tiene bastante claro que no quiere estar metido en esos fregados tan lejanos. Y es una manera de recabar votos, sobre todo entre la izquierda. Si a esto sumamos el hecho de que Francia es quizás el país que menos arriesga en un conflicto militar, porque está muy lejos del frente, porque tienen que pasar antes por Polonia, por Alemania, etc. Pues hombre, desde aquí resulta muy fácil lanzar bravatas. Yo creo que sinceramente esto se tiene que desinflar, porque si no la respuesta puede ser brutal por parte de Rusia. Lo ha señalado Álvaro. Rusia tiene motivos casus belli, tiene ya un archivo de casus belli, para responder una mañana a tantas agresiones y a tan descaradas agresiones. Yo creo que es cuestión prioritaria para la diplomacia europea descensar esto, y por supuesto no facilitar un tipo de armas que puedan generar ni una sola baja civil en Rusia, porque por ahí no van a pasar. Si Israel ha golpeado con esa dureza porque le han matado unos cientos de habitantes y ha respondido matando a decenas de miles, Rusia va a hacer otro tanto, llega el momento. Eso no lo podemos dudar. Que probablemente no ataque directamente a Europa, sino que ataque a sus aliados o masacre el territorio ucraniano, pues es lo más probable en un primer envite para decir, fijaros hasta dónde puedo llegar. Pero que eso ya no lo detiene nadie, pues no lo detiene nadie. Porque Stalin en el año 41 hablaba, cuando los nazis estaban ante las puertas de Moscú, a su pueblo y decía, si ellos quieren una guerra de aniquilación, van a tener una guerra de aniquilación. Y cuando Rusia dice, vamos a tener una guerra de aniquilación, se lo tomó muy en serio. Yo sería muy cauto en esos pasos y en esa escalada militar. Bueno, pues de momento la escalada verbal es evidente, que ya la tenemos, precisamente el hombre que veía en sus pantallas, Josep Borrell, pues hablaron estos términos en las últimas horas. Ahora falta la escalada militar, estamos contando como Francia ya envía estructuras militares, que vamos a decir de los bálticos a los que lo día el propio Putin hace apenas minutos, bueno, pues que vamos a decir de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, todos ellos cada vez más beligerantes. Entonces, Enrique, por lo mismo te quiero preguntar, ¿hacia dónde nos llevan los líderes europeos, los líderes occidentales? ¿Quién frena ya este conflicto? Bueno, cabe señalar que, por ejemplo, durante todo este 2024, y se prevé que hasta finales de julio, de julio todavía, se sigan realizando diferentes ejercicios, maniobras militares de la OTAN en el marco de ese Steadfast Defender 2024, que empezaron en enero, y de momento, pues, tienen planeados juegos de guerra hasta el 29 de julio. Juegos de guerra que principalmente se basan en un escenario, ellos siempre dicen, no, a ver, no decimos que Rusia, a ver, todo lo que hacéis es por Rusia, o sea, no estamos en 2003 para decir, no, bueno, sí, Rusia tal vez se pueda entrar en la OTAN o en Occidente, recordemos que en aquel primer mandato de Vladimir Putin, todavía incluso existió una comisión Rusia-OTAN para ver cómo podría haber una integración del gigante euroasiático en el marco occidental, que, bueno, ya vemos cómo ha salido. En el caso actual, para irnos al grano directamente, se han dedicado a hacer diferentes ejercicios, tanto de forma general como de forma localizada, los, de hecho, ahora mismo están los Swift Response 24, y de hecho tiene como centro a los tres chicoaguas bálticos, expertos en ladrar, a Polonia, y, bueno, en otros casos anteriores durante este año, también ha implicado, por ejemplo, a Alemania y Lituania y demás, entonces, básicamente, esa preparación para una guerra, ¿lo dan por hecho? Dan por hecho que va a haber una guerra, y lo más, digamos, uno puede pensar, a ver, se supone que es Europa, se supone que se ha presumido de una gran tradición diplomática, de la ilustración, etcétera, de un gran conocimiento, de una gran racionalidad, de un gran pensamiento, y parece que esa Europa ya no existe, o sea, ha desaparecido del mapa. Que nos hablan estos políticos de que, cuidado, porque prácticamente esos bárbaros de la selva van a entrar en cualquier momento y demás, y uno piensa, al ver a estos políticos, no, no, si los bárbaros ya están, sois vosotros los que estáis gobernando, los bárbaros, los que queréis destruirlo todo, los que no sois capaces de arreglar ni la situación interna de los países europeos, y queréis embarcaros, además, en una guerra. No olvidemos, por centralizar el caso en Francia, que es básicamente lo que le está pasando en Nueva Caledonia. Esas protestas que se le van de las manos y que Francia ha respondido enviando a fuerzas militares francesas allí, a Nueva Caledonia. En este marco de, para ampliar más allá de lo que han dicho mis compañeros antes, ¿qué pasaría si Rusia decide responder frente a esos ataques con armamento OTAN, con instructores OTAN desde Ucrania, enviándole armas a los levantados de Nueva Caledonia, a los canacos? O que se lo hiciera en la Guyana francesa, que es donde Francia tiene precisamente el puerto espacial. Imagínense que se monta alguna clase de conflicto en la Guyana francesa, y ese puerto espacial francés acaba quedando inutilizado, destruido, etc., el daño para Francia. Y esto me refiero porque cuando líderes europeos se ponen a pensar como que las acciones no tienen consecuencias, pensemos si, por ejemplo, igual que países de la OTAN le dan misiles y otro tipo de armamento especializado a Ucrania, que Rusia hiciera lo mismo con los UTIES de Yemen, y que de repente los UTIES tuvieran la mejor tecnología rusa para acabar con todos los barcos occidentales que pasaran por allí. ¿Cómo quedaría esa situación? Y Rusia podía haberlo escalado de esa manera, y cuando Estados Unidos dijo, venga, sí, vamos a hacer esta operación, Prosperity Guardia, vamos a llevar aquí a nuestros barcos a detener a los UTIES, ¿y qué pasaría si Rusia hubiera dicho, oye, pues vosotros me estáis fastidiando por este lado, vale, le vamos a dar misiles de lo mejorcito a los UTIES de Yemen? En fin, tarde o temprano algún tipo de cosas así pasará, desde luego, y eso llevará, desde luego, a una mayor escalada, pero como digo, el gran problema en Europa es que todo es un pensamiento de guerra, de que las élites, la oligarquía política y económica nos conduce a una guerra, ¿pero a una guerra para qué? Nos dicen, no, es que Rusia es una amenaza y tal, y dicen, bueno, es una amenaza, pero resulta que ha perdido a Occidente y ha descubierto al resto del mundo, que resulta que es la mayoría global. ¿Resulta entonces que la mayoría del mundo está cómoda con Rusia menos Europa? A ver si el problema va a ser lo que se hace desde Europa. No sé, llámenme loco, son cosas que uno ve cuando se echa un viajecito hacia afuera y ve las cosas desde otros lados del mundo, donde precisamente dicen, sí, nos interesa mucho más Rusia que Occidente. Con Rusia tratamos dos cosas fundamentales en la actualidad, que es seguridad alimentaria y seguridad energética. Lo más importante, lo más prioritario para cualquier país. Y luego también, tema de infraestructuras, desarrollo industrial, tecnológico, cultural, etc. Con Rusia lo podemos hacer, con los países occidentales, todos son imposiciones para ver cómo te esclavizan políticamente y te saquean económicamente. A lo mejor el problema está precisamente desde el lado otrora conocido por la Ilustración, el Renacimiento y esas grandes ideas que hicieron, desde luego, muchísimos aportes importantes a la historia del mundo. Pero ¿y ahora qué? La historia del mundo es ver a los tres chihuahuas bálticos dedicados a la provocación contra Rusia, pensando en que si hay un conflicto, el tío Sam va a ir de un día para otro allí a ayudarles y la guerra no va a pasar de su frontera. ¿En serio son tan ilusos? O Polonia, que una vez más ha entrado en bucle, en ese bucle belicista, que desde hace tres siglos le ha llevado a montarse una guerra contra todos sus vecinos, a acabar perdiendo y a acabar desapareciendo por un tiempo. Por ejemplo, en fin, las locuras de no solo Macron, sino de otros líderes europeos que uno no sabe de dónde sale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!